Bate, bate, tu y yo a tu bate, tu y yo a tu bate Vamos con yo te Esta canción, papá, esta canción Soy un chavón, soy negro, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro Me gusta la suya mujer, el baile con su amor Me gusta conducir, mujer de monito Soy un chavón, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro, soy negro, soy negro Soy un chavón, soy negro, soy negro, soy negro, soy negro ¡Gracias!